Música Pues mira, mis sensaciones al volver al Festival Segovia, primero que no es por pelotear, pero es que a mi Segovia me encanta, yo vengo mucho en invierno porque además vivo en las matas y me pilla bastante cerca y me parece un festival siempre con un nivel espectacular, realmente ya es la 41 edición, la otra vez tuvimos una experiencia maravillosa que se hacía ahí en la plaza San Martín y fue espectacular y ahora en este sitio tan precioso, pues estamos encantados y tenemos muchas ganas de tocar. Sabe Dios que angustia te acompaño, que dolores viejos caen... Sí, se han cumplido mucho las expectativas porque es un disco que digamos de alguna manera termina con un ciclo que era de música afroamericana en inglés y aquí pues ya tenía ganas de cantar en español y bueno, pues entroncar un poco con todas esas canciones que yo escuchaba de pequeña en la radio, en la tele, en blanco y negro, con todas subamericanas, grandes voces como Mercedes Sosa y entonces ahora estoy muy contenta porque me ha abierto mucho también el mercado latino y también tiene mucha aceptación porque claro, aquí en España la gente, si además de cantarle en inglés le cantas en español, pues tienes mucha más conexión y en ese sentido llevamos ya bastantes bolos y estoy muy contenta por la comunicación con el público, con toda la aceptación que hago. Pues sobre todo ahora, por ejemplo, me hace mucha ilusión ir a países súper lejanos que yo, la verdad que me hace ilusión, por otro lado no me gusta nada ir en avión, pero bueno, me meto un pastillazo y voy para allá y ahora nos vamos a Finlandia, que me apetece un montón, a Tampere, a un festival que hay allí en un teatro maravilloso y en el 2017 iremos a Borneo, un festival que hay en Borneo, que eso ya me parece que no es que esté lejos, sino ya, eso va a ser lejísimos, pero bueno, digamos que estoy aprovechando esta etapa y hacer todos los viajes que pueda y viajar por el mundo, que siempre es maravilloso, ¿no? Descubrir nuevas cosas, aunque tenga que ir en el avión a base de pastillazos. La verdad es que empezamos siempre, mezclamos todos los repertorios que tenemos, ¿no? Básicamente nos centramos más en ecos, pero mezclamos un poco todo el bagaje que llevamos, desde música soul, jazz, jazz flamenco, jazz latino, un poco todo, es muy personal, digamos, es muy patricial. Entonces en ese sentido yo me implico mucho, hay mucha dinámica en el concierto, se interactúa también mucho con la gente, porque son canciones que la gente también conoce y aparte pues temas míos también y entonces en general la gente sale con un subidón porque son conciertos muy divertidos. Sí, pues mira, tengo un proyecto ahora que mucha gente me lo lleva pidiendo muchos años, lo que pasa que claro, como no es fácil sacar discos, pues voy a sacar un recopilatorio de temas míos que me lo lleva pidiendo ya pues fans y gente que me lo piden y entonces voy a hacer este esfuerzo de hacer un recopilatorio, haremos remezclas, cogeré los temas que más me gustan a mí míos, incluyendo desde los años 80 hasta ahora e intentaré que el disco pues tenga una mínima evolución, o sea que se vean mis canciones del principio y las de ahora, que se vea un poco ahí pues cómo he ido evolucionando como artista y eso también me apetece. Pues un saludo para todos los amigos de Aquí se toca otra. Muchos besos, chao, nos vemos en los conciertos. Muchos besos, chao, nos vemos en los conciertos. Muchos besos, chao, nos vemos en los conciertos. Gracias.